muy buenas pilotos hoy murdoch nos ha dejado su helicóptero ver qué gozada ya sé este es un canal de drones pero es que el otro día os gustó mucho el ishine 110 la copia del black hornet y hoy he traído este porque es muy parecido pero tiene una pequeña diferencia que según dicen por ahí lo hace volar bastante mejor no sé lo mejor de todo va a ser ponernos manos a la masa adelante vídeo bueno cajita grande el mío es modo 2 como dice aquí tenemos todas las características aterrizaje y despegue automático mantiene en altitud optical flow estabilización de seis ejes trabajando 2,4 gigahercios batería inteligente carga por usb cuatro canales ready to fly esto es que no necesitamos nada más y fácil de pilotar 15 minutos de vuelo y control de altitud sencillito vamos a abrirlo y aquí tenemos instrucciones manual está en inglés dibujitos y demás es sencillo hélice de recambio destornillador hélice trasera alguna llave más cable usb para cargar una batería emisora el helicóptero es hermoso es grandote bueno todo esto es lo que ha venido vamos a mirar el helicóptero en detalle porque tiene muy buena pinta bonito al menos es es un juguetito bueno pues como veis el helicóptero es muy chulo en los acabados son bastante buenos me gusta mucho es un modelo real es el veo 105 que lo utilizan en gran parte del mundo es un helicóptero tamaño mediano pequeño pero muy utilizado en todo el mundo pues para temas de policía rescate para todos estos temas incluso creo que hay uno de red bull para hacer acrobacias o sea que es un helicóptero que ha dado muy buen resultado ya viejo no creo que es de los 70 pero ha dado un resultado muy bueno y lo que es la reproducción es bastante buena veis que bueno tenemos bastantes detalles estas piecitas pues que metálicas que tendrían que ser no son metálicas son de plástico pero están pintadas en color oro o cobre tiene bastante bien luego lo que es tenemos las cuatro hélices con lo que es su aspecto un rotor aquí potente no son de paso variable igual que en el anterior es normal en este tipo de digamos helicópteros teledirigidos pues de juguete casi y el acabado es bastante majo veis que incluso pues tenemos aquí los cartelitos de danger las agarraderas todo lo que son pues aquí la zona para la entrada de aire las puertas los patines de aterrizaje incluso aquí en la cola otro patín y luego ya pues empezando con los detalles técnicos veis que el rotor de cola es igual que teníamos en el 110 es el mismo rotor con un motor de con escobillas y luego ya aquí pasamos a una hélice principal de cuatro aspas con sus correspondientes servos para poder manejarlo y en la parte abajo es donde tenemos una luz blanca voy a ponerlo veis que aquí tenemos un piloto blanco aquí atrás tenemos un piloto rojo una camarita que es para el flujo óptico para optimizar digamos la estabilidad del helicóptero el patín que se puede desmontar y un poquito más es un modelo chulo si lo comparamos con el 110 la medida de rotor a rotor es la misma es igual la cola en este caso era una varilla en este caso es este plástico no se está será igual menos resistente pero luego también estas hélices son más gruesas que las que tenemos en este otro el y por lo tanto estas cuatro más o menos igual pueden hacer la potencia que tenían estas otras el paso yo creo que es parecido y el peso también es similar estamos hablando de un peso con batería de 99 gramos no llega a los 100 gramos y en la batería es donde está la mayor diferencia con el anterior modelo si la saco esta se coloca aquí en la parte de abajo curiosamente es una batería con menos miliamperios 350 miliamperios pero es de dos celdas veis aquí que marca que es de 7,4 voltios mientras que la del 110 es una batería más grande tiene 580 miliamperios pero es de una sola celda de 37 voltios por lo tanto en total esta tiene la misma que está pero estaba un mayor voltaje a darlo digamos de otra manera yo creo que puede ser interesante ahí puede estar la diferencia entre este bichillo y el otro se mete así es sencillo de meterla metemos así y si hacemos una pulsación rápida tendremos las luces de cuánto está cargada la batería veis y si hacemos una pulsación digamos con más fundamento es cuando se nos enciende el helicóptero para ponerlo en marcha basta con encender la emisora que es la misma que teníamos en el 110 de hecho esta es la del 110 arriba y abajo ya está ya y ahora veis se estabilizan los servos mira veis cómo movemos con los servos vamos a ponerlos así según voy moviendo mueve los servos para cambiar la posición del su aspecto como lo va haciendo es curioso vamos a ponerla en marcha y lo paro el mecanismo de funcionamiento de estos helicópteros es muy sencillo en lo que haremos o sea si queremos echar para adelante veis que se tuercen las hélices para adelante veis como lo hace para atrás se tuercen para atrás adelante atrás adelante atrás con él con uno de los servos y para los costados pues va a ser veis izquierda derecha izquierda derecha veis como en este caso para izquierda derecha se nos mueve en este eje es así como se mueven y para adelante atrás va a ser este eje el que se nos va a mover si tenemos así por ejemplo es que se mueve así así es como funciona y para hacer el giro este digamos respecto al eje vertical lo único que vamos a mover es el rotor de cola más o menos es un funcionamiento sencillísimo luego lo que sí que tienen es un estabilizador de vuelo que esto no lo traían los drones de hace un par de años y con eso ya conseguimos que sea más sencillo de manejar muy bien no tiene más misterio lo que quiero hacer ahora es volarlo y a ver qué tal va este pichillo a ver si es verdad que va mejor o va peor que su hermanito l 110 desde luego es el diseño es completamente distinto y es un concepto distinto los dos son muy chulos los éste era muy divertido volar vamos a ver qué nos da este canijo nada como os decía aquí estamos murdoch nos ha dejado el helicópter y yo el ishin e 120 y a ver cómo vuela lo despegamos volarlo ha sido una gozada la verdad es que hemos empezado enseguida a volarlo es muy fácil de despegar igual que su hermanito se hace muy sencillo cogerle el truco y una vez que le has cogido el truco pero pasas bastante bien no es un helicóptero 3d ni pretende ser un helicóptero 3d al final es un juguetito que cuesta setenta y pocos euros con el que te vas a ir a pasar un buen rato jugueteando por ahí y un buen rato largo porque 15 minutos por batería yo creo que sí que hará a mí al menos se me ha hecho eterno lo que es una batería del helicópterito pues me ha durado un par de baterías del drone como mínimo para andar persiguiéndolo y lo cierto es que aunque es el mismo helicóptero que el ishin e 110 ese que se parece al black hornet pues también tiene sus pequeñas diferencias el e 110 me ha parecido un helicóptero más ágil más nervioso que se movía pues de manera más precipitada digamos y éste lo hace con más aplomo tiene suficiente agilidad pero digamos que se nota que es algo más bicho también eso va en contra suya cuando hay viento cuando hay viento el e 110 no lo nota tanto y este al tener un cuerpo más potente digamos más área pues lo nota algo más pero aún así todavía pues con un viento mediano te puedes desenvolver bastante bien lo que es la emisora como en su hermano pues te da unas distancias correctas hasta que dejas de ver el drone no he probado el límite pero bueno hasta que dejas de ver el drone unos 100 metros los tocará suficiente y lo que son los gimbals pues no son nada del otro mundo pero se sienten cómodos y te deja moverte sin ningún problema no sientes en ningún momento falta de una emisora mejor en general es un drone muy chulo con el que nos lo hemos pasado bomba nos hemos hecho unas cuantas risas resistente también no nos ha caído casi y en las que los aterrizajes malos que hemos tenido no hemos tenido mayor problema muy fácil de volar lo puedes dejar ahí en huber irte a tomar el café y todavía seguirá en el mismo sitio y cuál prefiero yo este o el 110 pues según lo que prefiráis por ejemplo el 110 pues es una imitación del black hornet algunos os puede gustar pues por ejemplo para partidas de airsoft o lo que fuera pues puede ser una cosa chula para llevar y este sin embargo pues algo más maqueta una imitación de un helicóptero de verdad ahí ya os lo dejo a vosotros en todo caso estamos hablando de un helicóptero barato es un juguetito pero que te deja hacer cositas como podéis ver y que coge bastante caña también eso sí otro sobresaliente también al pavo 25 que con una gopro con su batería y todo ha sido capaz de seguirle sin ningún problema y gracias también a óscar por haberme ayudado en hacer este vídeo muy bien pilotos nos vemos en el siguiente espero que esto os haya gustado darle al like si así ha sido suscribiros al canal si no estáis suscritos y hasta la próxima que tenemos todavía cositas interesantes para ver en el canal para ver en el canal